Para poder aumentar también las anécdotas tribales, tengo que hacer las misiones rojas estas, eh Tengo que venirme aquí y hacer estas misiones rojas, que están cortitas, la de hace rato estuvo bastante corta, eh Reputación tribal, misiones de Naclan, exploración, cacería de recompensas y demanda de suministros Cada una de las tribus van a tener esto Y vamos a ver aquí, retoños arborios Nivel 1, pues, filosofía de la contienda Un pumplop, son palomitas, campamento de los retoños Y nos van a dar este ítem que se llama Siletz Igneo Este mineral se llama Siletz Primigenio Porque contiene aquello que da origen a la luz Al sostenerlo en la mano, puedes sentir un ardiente calor agitándose en él Si alguna vez lo alzas hacia el cielo estrellado, tal vez emite un tenue brillo que ilumina la noche ¿Para qué creen que sirva esto? Realmente yo siento que son como las constelaciones del viajero Piro, eh No lo sé Siento que serán las constelaciones del viajero Piro Y aparte puede, puede ser que nos den este artefacto para subirlo a nivel 100 Me gusta, obsequios de la cámara de la asamblea Aquí tenemos más obsequios Mira, nivel 1, nivel 2, prototipos La brujula busca tesoros Piro Están muy buenas estas, eh, las alas del vuelo ardiente Libro de recetas especial regalo Parece que contiene un misterioso libro de recetas de regalo Y decoración de especial de regalo Está chido Y aquí están las tribus que tenemos Me gusta como está implementado Nada más que me entrega esto Vamos a las otras tribus para ver si también nos van a dar uno de estos Aquí también tenemos que hacer los actos 1, 2 y 3 de la misma tribu Y mira, también nos dan Silitz Primigenio No está nada mal Alas de vuelo, obviamente no nos van a dar lo mismo No nos van a dar lo mismo No va a ser repetido Nada más nos van a dar estas recompensas del pueblo de los manantiales Y esto es para todas las tribus, eh No nos van a dar dos alas No nos van a dar dos, este, brújulas Ni nada por el estilo Parece un pedazo de obsidiana Me intriga demasiado Pueden ser dos cosas Las constelaciones del viajero Piro O es la ascensión del viajero Piro Al nivel 100 Cualquiera de esas dos, eh Cualquiera de esas dos Vamos acá Porque fíjate muy bien Vamos aquí a la tribu de Cachina Vamos a la reputación Y también me dan un Silitz Son 6 tribus de Naglan Son 6 constelaciones del personaje No se me hace tan descabellado, eh Perfectamente serían las constelaciones del viajero Piro O sea, nada de que la botellita Ni nada por el estilo Porque en las estatuas de los 7 No nos dan nada O sea, no nos dan esa botellita de constelaciones Puede ser que aquí haya un cambio O puede ser que también recojas las 6 Y haga que nosotros aumentemos al nivel 100 Mira, aquí no te está aumentando nada Este, no te da las botellitas Ni nada por el estilo Solamente te está dando pues aguante Te da mora Te da protogemas Te da insignia Te da llave Y es todo La neta, no lo sé Ahora, vamos con el viajero Mira, el viajero puede ser así Que lo estemos utilizando para aumentarlo de nivel Siempre nos han dado un ítem muy diferente Para aumentarlo de nivel a él Mira esto El diamante brillante Que nos lo han dado para poder aumentarlo de nivel Y a lo mejor Ese del Siletz Es para aumentarlo al nivel 100 Porque también puede haber un nivel 100 Mucha gente no cree eso del nivel 100 Yo la neta pues A lo mejor Y si es real Lo del nivel 100 Si tenía entendido Que si era real el nivel 100 Pero también es que son 6 Siletz Los que nos van a dar Y son 6 constelaciones Puede también caer La posibilidad De que sean las constelaciones Del viajero piro Cualquiera de las dos O tal vez también Sea un ítem Para poder hacer La séptima tribu Ahí no que dijeron Que él iba a ser una séptima tribu Que podía si quería mawika Hacer una séptima tribu Si quisiera Me sale como usarlo Pero no lo he usado No es que aunque lo uses No te va a hacer nada No te va a hacer absolutamente nada O puede ser que sean ítems Para poder abrir algo Cuando sea la batalla final No lo sé Invocarish Balanque O algo por el estilo Pero le voy a dos Una Lo más real Constelaciones del viajero El Siletz Son constelaciones del viajero O es para poder ascenderlo Al nivel 100 Cualquiera de las dos Porque también recuerdo muy bien Que antes de que saliera Naqlan se dijo Hay un ítem especial Que probablemente funcione Para la subida O ascensión del viajero Ese ítem especial Creo que no lo mostraron Y es el Siletz Que nos lo iban a dar Al momento de entrar En la reputación De cada una de las tribus Puede ser que abra algo En la batalla Y aparte el sistema de reputación Me encanta Está bastante chido Quiero decir que el sistema De reputación de Naqlan Me ha encantado muchísimo Porque obviamente Tienes cositas que hacer En cada una de las tribus Y no sé Me ha agradado Es más agradable Que nomás ir a un solo sitio Y ay mi recompensa Ay mi recompensa Ay mi recompensa Y es todo No aquí fíjate Cada una de las tribus Te da un material distinto Aquí te dan No sé Un artilugio Una receta Un material Ya en el Siletz este ¿Verdad? Así lo vas a estar teniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Son 6 tribus Son 6 Siletz El sistema Es lo mejor Que podemos llegar a encontrar Está muy bien implementado Tiene sus respectivas misiones Que obviamente Te van a ayudar A mejorar tu experiencia Dentro de cada una de las tribus Te dan recompensas tribales Que obviamente es lo mismo Demanda de suministros Cacería de recompensas Misiones de Naqlan Exploración Te dan demasiada Pero demasiada experiencia Aquí tenemos 200 Acá tenemos más Me encantan Y luego más aparte Cada una tiene diferente tipo De recompensas No son las mejores recompensas Del mundo Si nosotros lo estamos comparando Con otras naciones No sé Vamos a Fontaine Que es lo más cerquita Que tenemos aquí Uy sí Qué cerquita Oye ya te tienes que andar Moviendo por todo el mapa Si tú te vienes a la reputación De cualquier nación Nada más venías Con un NPC así Común y corriente Y pues ya empezabas A hacer todo esto Y ya Pues al nivel 10 Al nivel 8 Al nivel 9 Llegados al 10 Y ahí quedaba Pues obviamente Hay que hacer un poquito Más de dinamismo Ir a una tribu No sabes qué Me falta este premio O me falta esta recompensa Me falta sacar el Siletz de acá Esto de las naciones Si se ve ya bastante anticuado A lo que hizo acá Genshin Impact en Naqlan Con cada una de las tribus Que cada una de las tribus Tuviera su sistema de reputación Que cada una de las tribus Tuviera sus Siletz Que cada una de las tribus Tuviera también Su propia recompensa Porque son diferentes Acá me daban pues Un escenario Acá me daban un Qué Una embarcación No recuerdo muy bien Que me daban Pero me daban otro tipo De materiales también Una receta Espero que en un futuro Sean mejores Esas recompensas Para la tribu de Fuego A Nemo Y las que faltan Estaría muy cool Hay cositas que hacen Que Naqlan Se sienta un poco Más amigable No es como Las anteriores naciones Aquí no sé Como que te da Unas vibes De un poco más De libertad Un poco más De libertad Ojo De que puedes ir acá A la tribu de los manantiales Puedes ir a la tribu de Kinnitch Puedes ir a la tribu de Kashina Y luego más tribus Que van a ir apareciendo Conforme vaya pasando el tiempo ¿Verdad? Pero hey Déjame aquí abajo En la caja de los comentarios ¿Qué tal te parece todo esto? ¿Para qué crees que sea el Siletz? No olvides comentar Y dejar tu like aquí abajo Para que así el video Se siga recomendando Ya casi llegamos A los 100.000 suscriptores Y así que Conclusión Y al final el Siletz Es para revivir a la Signora Porque tenemos ahí su corona Perdón Ando bien marihuana ¡Verdad! 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 ¡Verdad!